Hey hola a todos aquí es SkyJet y en esta ocasión les traigo un gameplay de Trackmania jugando en esta pista con primer lugar Estaba pues probando el Trackmania Beta esta nueva edición que acaba de salir un poco remodelada de la versión normal De la United Forever de siempre en la cual pues fácil le tengo invertidas unas 1800 horas pero ya lo dejé hace mucho tiempo O sea cuando tenía como 14 años me acuerdo que jugaba al Trackmania día y noche no paraba Y bueno he entrado a la Beta me he llevado las siguientes impresiones Pues la optimización del juego está muchísimo más o sea a full o sea a mí me ocurre a 200 FPS el juego Y el Trackmania normal no me iba a más de 60 o sea que ya se imaginarán como está la cosa con la optimización del juego Además de que los gráficos son en HD con blur con todo o sea muy bien y está demasiado optimizado O sea que para la gente que tiene un PC digamos modesto lo va a poder jugar este juego bastante aceptable Y pues en optimización muy muy bien un 10 para el Trackmania en optimización Los menús los vi bastante bien bastante renovados Claro cabe decir que los menús que ahorita están viendo in game eso siempre han estado no les veo nada nuevo Aunque sí que veo que les puedes agregar una marca de agua ya es lo que estoy viendo ahí donde dice Speed Zone Ya cualquier server puede tener marca de agua antes necesitaba hacer unas cosillas para poder agregar tu marca de agua a tu servidor La música carga más rápido de hecho yo le bajé el volumen porque las canciones pues no... O sea tienen copyright no las puede atraer en game verdad Entonces eso está muy bien sobre la optimización sobre los gráficos Sobre los menús Están bastante renovados La... ¿Cómo se llama? La genética del juego sigue siendo la misma Algunos detallitos cambiaron como el derrape que haces Como que saca más humo, más realista el humo El estadio me está como un poquito más realista, las nubes De hecho un día salte así hasta arribota Y vi la nube como estaba súper bien hecha Y eso me gustó bastante En esta partida estaba jugando contra uno del Webeki Webeka Webeki sí, Webeki De los mejores del mundo Y aún así yo quedé en primero O sea que me la peló el vato Yo prácticamente quedé en primero porque la pericia que se tiene Pues yo creo que nunca se va He estado teniendo unas partiditas ahí en segundo, tercero O sea no hay pista que no pueda quedar en podio Estoy regresando un poco a la experiencia que tenía antes Me dejó un buen sabor de boca este Trackmania Otra impresión que tengo sobre el precio Y sobre otras cosas es que está bastante aceptable Yo creo que de todos los Trackmania que has sacado Este está bastante bien Esperemos que salga al full Yo creo que la beta ya es el full Ya prácticamente este va a ser el juego Recomiendo comprarlo No recomiendo comprar el Trackmania Kanjum Porque la verdad Sinceramente lo probé y es un asco de juego El Trackmania Kanjum Y pues aquí andaba hace mucho Pues ya acabando mis impresiones Ya para hablar otras cosas Un 9.5 le doy Solamente lo único que le haría falta al juego es Decidir este ¿Cómo se llama? Quitarte los menús completamente Y pues este Modificar un poquito más cosas de los gráficos Ya que no los puedes tocar Es lo que vi Pero de ahí en fuera Un 9.5 yo le doy Y vamos a hablar De Este juego Hace muchos años Como les decía que lo jugaba De hecho llegué a ser el primero en México Porque es variación de puntos Por lo que puede ser el mejor Y hace mucho en el 2009 Por ahí Llegué a ser De los primeros del mundo Llegué a ser el primero Con casi ciento Y tantos mil puntos Ciento un mil por ahí Y es que para conseguir más puntos Tenías que jugar Contra los mejores del mundo Entonces ibas a los foros Y te organizas con ellos Para ver quién Realmente iba a ser mejor Y pues la verdad que Quedé un ratito Después este Me hackearon la cuenta de Jetset Se llamaba J-E-E-T-S-E-T Jetset Con esa fui En el 2009 Estaba así en México En primer lugar Pues pues Te van quitando puntos Y como les dije Me hackearon la cuenta Ya no la volví a ver Ya no pude entrar O sea que Fail Ya no supe cómo hacerle Porque estaba chiquito Y pues no sabía que De hecho casi Ni sabía O sea si sabía que eran hackers Pero no sabía que me podían Hackear la cuenta Así nomás de sopetón O sea Y todavía Sigo Me sigo preguntando Cómo jodiós Me la hackearon Y pues de México Fui el primero De hecho En el 2010 Por ahí En septiembre Abrí un servidor Una computadora Que tenía que estar Aprendida Los 365 días del año Nada más lo abrí Como dos meses y medio Estuvieron Porque casi No hay servers Así de México Hay unos que Los ponían Pero Se iban a los dos Tres días Yo lo dejé así Por dos meses y medio Y pues Bastante se divirtieron La gente que estuvo En mi servidor Les creé pistas Les creé Records O sea Que no me pudieran Joder mi récord Las cámaras Esas Para el final Y eso fue Mi historial En TrackMan Y bueno Aquí como ven Quedo en primer lugar Fueron un poquito Mis impresiones No totalmente Y espero que les haya gustado Y como siempre les digo Me gusta Favoritos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Tres días Tres días Gracias por ver el video.